Sabonacitos, Luchero 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 ¡Arriba! ¡Y con cariño, cuba el abrazo, salga arriba! ¡Con pistanas en obra, salga el abrazo! ¡Y en la cariña, gracias a las buenas! ¡No olvides llorar, comienza la chance de alegría! ¡Y en que le gusta este, siempre con las entregadas! ¡Cumbia, salsa! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Y en que se va, en la casa! ¡Síganlo, por favor, le dieron! ¡Logando el sonido! 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 Yo me vuelvo a enamorar para sufrir Yo me vuelvo a enamorar de no ser feliz Yo de ti me enamoré y te creí Pero aparte justo al tiempo me salí Y ahora que esto no pasó Yo tanto que yo solo estoy Que nada, adiós, pueda salir Ahora canto y estoy feliz Y ahora que esto no pasó Yo tanto que yo solo estoy Que nada, adiós, pueda salir Ahora canto y estoy feliz Que nada, adiós al amor Cu provisimo Víctor Coronia De la juventud Donde esta Cherñane Hay en el gran No sé qué de tus ojos no te vi Yo no sé por qué en tus brazos me reí Yo me vuelvo a enamorar de una sola vez Yo me vuelvo a enamorar de una sola vez Y ahora que esto no pasó, estoy tan joven y yo solo estoy Gracias a Dios, gracias a Dios y ahora canto y soy feliz Ahora que esto no pasó, estoy tan joven y yo solo estoy Gracias a Dios, gracias a Dios y ahora canto y soy feliz ¡El radio de Yacú! ¡Cómo te quiero! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!